Esto no es una decisión de popularidad, es una decisión que busca mandar una señal muy clara y muy contundente al pueblo dominicano que nos preparamos para dirigir el país con el mayor nivel de compromiso, viajito posible y se le manda una señal de que nosotros queremos trabajar y construir el cambio junto a la gente, junto al pueblo dominicano. Raquel Peña es una madre ejemplar, abnegada educadora que dirige, parte de ella dirige una de las más prestigiosas universidades de la República Dominicana empresarios y miembros de consejos directores de empresas tan sofisticadas como por ejemplo Seguros Worldwide y empresas de zona franca o sea que tienen una solvencia y un trayecto empresarial que le permite a ella también dar garantías de que no será una compañera más sino que será un complemento, un binomio, un equipo de trabajo que se ha construido para poder llevar al país por senderos adecuados. Es una decisión acertada la del compañero Luis Abinader que además de alguna manera toma consigo la representación de una importante región de la República Dominicana en su boleta electrónica. ¿Ella es miembro del PRM? No, doña Raquel no es miembro del PRM pero sí es de una familia con vínculos a la familia revolucionaria y a nuestra organización política. Su padre fue durante mucho tiempo un espacio donde la oposición dominicana, sobre todo las personas vinculadas a nuestro partido buscaban refugio, buscaban una mano amiga, un espacio muy plural y ella ha participado en esfuerzos del sector externo de nuestro partido en algunas oportunidades pero no es una persona política, no es una política como tal. ¿Por qué no buscar un político que pudiera sumarle votos a la propuesta de Luis Abinader? Porque lo que buscamos hoy, igual nueva vez, les repito, es complementar una goleza, es hacerla fuerte, es que esa propuesta tenga más que un sentido de ganar unas elecciones, es a gobernar un país que vamos. Lo que quiere Luis Abinader es desarrollar una gestión gubernamental que nos pueda hacer orgullosos a todos y eso no es necesariamente para pensar que esto debe ser un simple esfuerzo de popularidad y de conocimiento público, sino es una señal de que vamos a hacerlo y queremos hacerlo bien.